No era lo que se me sacó No era lo que se me sacó No era lo que se me sacó Mirá, mirá Mirá, blanco Casi cruzado con dorado ese, viste, re marillo, boludo, mirá Mirá, cruzado con dorado, mucho, lo trago Mirá, mucho, lo trago Eh, esa fue una de las broncas que yo le di